¡Hola a todos! El día de hoy les traigo el revisado de una increíble, súper magnífica cartera para tu dispositivo y para tu vida diaria. Bueno, en esta ocasión esta cartera fue enviada por la compañía de Bellroy. Tiene unos productos increíbles de piel con las mejores costuras. Como podemos ver, el empaquetado es muy simple, pero también muy bonito. Tenemos la cartera en primera instancia y adentro vamos a encontrar un cartoncito con las indicaciones y la forma en la que se usa. Posteriormente veremos la calidad de la piel que realmente es impresionante. Tenemos este cierre el cual nos va a permitir ver todos los compartimientos que tiene esta cartera. En un momento les explicaré para qué sirve cada uno. Y bueno, nuestra vida diaria lógicamente la vamos a poder utilizar en cualquier lugar. Nosotros podemos ver aquí que caben hasta dos dispositivos. Este primer compartimiento es para el iPhone o para cualquier tipo de celular, ya que caben celulares bastante grandes. Es más recomendada para el iPhone 6 o el iPhone 7. También tenemos este otro donde podemos guardar nuestro iPod Touch o cualquier otro tipo de celular. Tenemos aquí un tarjetero para poner nuestras tarjetas de débito, de crédito o nuestra identificación oficial. También tenemos aquí la opción de poner lógicamente billetes y monedas en esta parte de aquí. Y un pequeño compartimiento para poner nuestra llave y no tener que estar cargando ahí todas nuestras llaves o tener un llavero gigante. También tiene la opción de guardar micro sims y nano sim. Como pueden ver es una cartera realmente increíble que a mí me encanta muchísimo. Es muy práctica para poder guardar todo lo que nosotros queramos en ella. Está súper bonita, es de una grandiosa calidad. Y bueno, los invito a que vayan al sitio web de esta compañía, ya que realmente tiene unos productos geniales. Les recomiendo que vayan aquí abajo en la descripción, les dejo toda la información acerca de este producto. Lo recomiendo al 100%. Vayan realmente, el precio lo vale, están pagando calidad. Y bueno, pues esto sería todo. Ya sabes que si te gustó este video ponle me gusta aquí en la parte de abajo, comenta, suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.